¡Hola a todos! Somos los alumnos de Sexto. La propuesta de esta semana es un campeonato de piedra, papel o tijera. Vamos a jugar con estos gestos. Piedra, papel y tijera. El papel gana la piedra, la piedra gana las tijeras y las tijeras ganan el papel. Tenemos que jugar una partida de piedra, papel o tijera. La persona que haya ganado tendrá que pasar a jugar contra otra persona que haya ganado. La persona que haya perdido quedará eliminada y no podrá jugar hasta la próxima ronda. Ahora tenemos otro juego para que podáis escoger entre cualquiera de los dos. Nuestra segunda propuesta es igual que la anterior, salvo ahora el que ha perdido no seguirá jugando, se pondrá a animar o a contar puntos. La verdad es que yo tengo la propuesta que yo he hecho. La verdad es que yo tengo la propuesta que yo he hecho. ¡Suscríbete!